Hablemos de los que salieron porque tenemos un enlace hasta el hospital con Juan Pablo Garrido, ¿verdad Alejandra? Tenemos el enlace para ver cómo están las personas que han salido lesionadas, seriamente lesionadas los monitores. Adelante Juan Pablo. Gracias Andri, buenas tardes. Nosotros continuamos acá a las afueras de la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En estos momentos ha sido ingresado el cuarto monitor por bomberos municipales departamentales, pero para conocer más detalles del estado de salud con el cual ha sido trasladado esta persona, me encuentro con Mario Pung, vocero de esta institución de socorro, quien nos estará dando a conocer más detalles. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, para informarle, pues bomberos municipales departamentales hacen el traslado de uno de los monitores, quien ha sido identificado como Catalino Román Gómez, de 27 años. Esta persona es originario de Jalapa. Esta persona presenta múltiples heridas provocadas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo. El estado de él es inconsciente, por lo que bomberos municipales departamentales lo trasladan de emergencia hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Juan de Dios. Mario, él nos comenta que venía en estado inconsciente, no supieron más cómo fue que lo hirieron, cómo le causaron los golpes. Sí, las heridas, por lo que se miran, son provocadas por arma blanca. Esto puede ser con un cuchillo o con un desarmador, objetos punzantes. Entonces, presentan varias heridas, por lo que el estado de él es delicado. Mario, a esta hora de la tarde, ustedes como institución de bomberos, aún continúan en el lugar, en la correccional etapa dos. Sí, claro que sí. Hay unidades y personal nuestro en el lugar, esto con el fin de por si los disturbios en el lugar, pues siguieran, pues las unidades están preparadas para trasladar a personas heridas y en un dado caso resultarán. Mario, ha sido un trabajo de más de 30 horas que realizan bomberos municipales departamentales en esta correccional de adolescentes en conflicto con la ley penal. Sí, claro que sí. Desde el día que se inició este problema en el correccional, pues bomberos municipales departamentales enviaron unidades en el lugar. Desde ese día para acá, pues se ha tenido el personal en el lugar, con el fin de estar preparados por cualquier situación en esta etapa dos. Gracias, Mario. Es importante mencionar que el otro cuerpo de socorro, me refiero a bomberos voluntarios, ellos ya han identificado a las personas que trasladaron y fueron Haroldo Muñoz Torres, Jorge Kupchup y Dani Gudiel Alexander. Es la información que se puede actualizar desde la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Buenos días, compañeros. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Juan Pablo, tenemos conocimiento que hay una persona fallecida de los cuatro monitores rescatados. ¿Nos puedes tú confirmar esta noticia, por favor? Alejandra, de momento podemos indicar que las cuatro personas que han sido trasladadas a acá a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios entraron con vida a la emergencia de este nosocomio. Sin embargo, de momento desconocemos cuál sea su estado de salud, ya que hemos escuchado por parte de los relacionistas públicos, tanto de bomberos voluntarios como de bomberos municipales departamentales, dos de ellos se encontraban en estado delicado debido a las heridas que les fueron provocadas en el transcurso de estas 30 horas aproximadas. Juan Pablo, perdón que te interrumpa, Juan Pablo. Me parece que una de las cuentas oficiales del Hospital General San Juan de Dios ha confirmado la muerte de uno de estos cuatro monitores que han ingresado con vida, por supuesto gravemente heridos. Por favor, Juan Pablo, te hacemos una petición especial de aquí de parte del equipo periodístico. Confírmanos tú el fallecimiento o descarta el fallecimiento de esta persona porque me parece que se está ya dando a conocer la información. Y luego nos enlazamos contigo dentro de unos minutos. ¿Te parece, Juan Pablo? Muy bien, Andri, estaremos tratando de localizar a las autoridades correspondientes acá en el Hospital General San Juan de Dios para llevar de primera mano información que se genera en estos momentos. Retorno con ustedes, compañeros. Buenas tardes.